La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados suspendió al parlamentario independiente Pedro Velázquez de la Vicepresidencia de la Corporación y le recomendó renunciar a su cargo por la deuda de 280 millones de pesos que tiene con Coquimbo, con la municipalidad. Vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Ética, el diputado de la DC, Patricio Vallespin. Diputado, muy buenas noches, gracias por conversar con CNN Chile. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Cuáles son los fundamentos para la sanción contra el diputado Velázquez? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por este contacto. La verdad que son los temas que quizás no deberíamos estar analizando, pero nosotros debemos cumplir las competencias y las atribuciones que la nueva ley del Congreso nos da. Recordemos que hace un año y medio esto está en vigencia y nosotros hemos aplicado en rigor las sanciones que nos parecen pertinentes, dado que hemos garantizado el debido proceso al diputado Velázquez, la Comisión decidió actuar de oficio antes de que fuera electo segundo vicepresidente. Lo escuchamos, sus descargos, su apreciación respecto al punto, porque nosotros considerábamos claramente que había un incumplimiento de una sentencia judicial, que él tiene el deber de resolver ese tema. Escuchamos sus descargos, nos parecieron insuficientes e inadecuados, porque de alguna u otra manera ha pasado tiempo suficiente y él tiene los recursos necesarios como para poder emprender el pago de esta deuda de 284 millones de pesos. Y por eso nos pareció que se hacía, era grave esto de incumplimiento, se hacía merecedor de la sanción disciplinaria máxima que nosotros tenemos, que es la censura, asociada también a una multa del 12% de su dieta líquida, porque creemos que es un tema que ha dejado inadecuadamente pendiente. Y también en el cargo ya, eso es en tanto cuanto diputado, cosa que podrá ser aplicada regularmente, si es que él no busca resolver este tema pendiente, como lo tiene que hacer cualquier chileno y chilena. Y lo segundo, que nos pareció también que había elementos suficientes para sancionar con la suspensión del ejercicio del cargo directivo, que él tiene de segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, con obviamente... Sí, entendemos lo que ustedes han hecho. La pregunta es, ¿por qué lo hacen ahora? ¿Qué hay de nuevo en el actuar del diputado? Porque esto bien pudieron hacerlo hace harto tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Hay algo nuevo que haya hecho el diputado? La verdad es que nosotros, como Comisión de Ética, no somos la policía de investigaciones, una central de información que anda haciendo un monitoreo de los 120 diputados, sino que nosotros en función... nosotros asumimos que todos actúan de buena fe y que cualquier chileno y chilena, como cualquier parlamentario, tiene que cumplir las normas. Cuando esto se hace público, días antes de la elección posible de él como segundo vicepresidente, nosotros tomamos carta en el asunto y empezamos a actuar y a recopilar los antecedentes pertinentes. Y se comprobó que la situación de incumplimiento de él estaba ratificada, que no había existido disposición a corregir este tema. Hablamos con los expresidentes de la Cámara preguntando si ellos habían tomado carta en el asunto y nos contaron que ellos en tres ocasiones habían hablado con el diputado Velázquez para que buscara resolver este tema y que él se había comprometido a hacerlo y no lo había hecho. Y con todo su antecedente y escuchando sus descargos, nos pareció que él no había actuado conforme al Código de Conductas Parlamentarias y al Reglamento de la Cámara, que es nuevo, dicho sea de paso, de octubre del año pasado, eso también son elementos nuevos, y que la ley, porque también el Consejo Municipal, eso hay que decirlo, el Consejo Municipal y el alcalde el año 2010 de Coquimbo enviaron una nota a la mesa de la Cámara y eso se informó también de la Comisión de Ética y nosotros le pedimos a la Presidenta que actuara. No teníamos en ese minuto la nueva ley del Congreso que nos entrega facultades que antes no teníamos y esas son las cosas nuevas que hay ahora y que nos permiten actuar en el marco de nuestra competencia de esta forma y también hemos interpelado, eso no lo podemos obligar a renunciar, pero sí lo hemos interpelado que en las próximas 48 horas ojalá él pueda renunciar para evitar este tipo de complicaciones innecesarias que él se ha expuesto. Diputado, a ver, no hay ninguna duda de que ustedes como Comisión tienen las facultades necesarias para multarlo, tienen las facultades necesarias para amonestarlo, pero desde el entorno del diputado Velázquez se dice que ustedes no tienen las facultades para suspenderlo en la mesa de la Corporación, que esa es una decisión que tomó la Sala de la Cámara y que la única forma de sacarlo de ahí es que la Sala de la Cámara censure la mesa, que ustedes no tienen las atribuciones. ¿Qué le responden? Nosotros no lo estamos censurando, nosotros no estamos diciendo que no puede ser, nosotros lo estamos suspendiendo del cargo mientras no resuelva el problema que le aqueja. Con la atribución que la revisión de nuestras competencias nos permite, que señalar que efectivamente nosotros vemos una inhabilidad cuando él asume un cargo directivo, como directivo de la Cámara, él tiene interacción con otros órganos del Estado donde hoy él tiene una situación pendiente, ahí surge una inhabilidad que nosotros hemos identificado y nosotros podemos actuar cuando hay una inhabilidad suspendiéndolo de la función en base a los antecedentes que están en la resolución y que pueden ser de público conocimiento porque también en la página web de la Cámara de Diputados. Por tanto, ahí están todos los antecedentes legales que nos avalan y obviamente estamos en eso. Él tiene el derecho a pedir una reconsideración, se considera que esto no es pertinente y se valora. Pero en este minuto nosotros hemos actuado conforme a los antecedentes, a la interpretación jurídica que hemos tenido acceso y nos permite decir esto con bastante tranquilidad. Él obviamente tiene el derecho a pedir reconsideración, se así lo estima pertinente, pero creemos que para cualquier chileno y chilena es súper atendible la situación que nosotros estamos aplicando porque es un incumplimiento grave de una sentencia judicial que él debería haberlo resuelto hace mucho tiempo. ¿Es una falta a la ética, diputado? ¿Faltó a la ética? El código de ética, que muchas veces los parlamentarios, desgraciadamente, no conocen en detalle, señala con mucha precisión que los parlamentarios deben tener una conducta ejemplar e intachable en el cumplimiento de las normas, las leyes y todos los procedimientos que son aplicables a nuestros casos. Y en este caso, obviamente, no se está cumpliendo. Y entonces, ¿faltaron a la ética también quienes sabiendo esto lo eligieron vicepresidente de la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que es un tema al cual ellos tendrán que dar y responder. ¿Qué piensa usted como presidente de la Comisión de Ética? ¿Faltaron a la ética quienes lo eligieron sabiendo que había sido condenado por fraude al fisco, sabiendo que no había pagado una deuda? Mi impresión es que eso fue más bien una decisión política que ellos tendrán que justificarla, probablemente, para tener el voto favorable. ¿Carente de ética o no, diputado? Esa es la pregunta. No, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no porque el ejercicio de que además no tenemos cómo saber quiénes votaron, por tanto, nosotros no podemos actuar al voleo, tenemos que actuar en casos fundados. Nosotros no sabemos el voto secreto, cuáles son los 55 votos que obtuvo, por tanto, tampoco podríamos actuar. Por tanto, una pregunta que en este caso no es tan relevante, dado que no tenemos cómo actuar contra el secreto del voto. Diputado, y precisamente, como usted dice, y es una pregunta muy válida que mucha gente se hace, ¿por qué en circunstancias como esta el voto de los diputados es secreto? ¿Por qué los ciudadanos no podemos saber cómo votó nuestro diputado en la elección de la Mesa de la Cámara? Bueno, yo creo que es un tema a revisar. Yo soy el que cree que no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer. Yo voto siempre públicamente todas las cosas. De hecho, soy de los pocos parlamentarios que nunca habla en off. Siempre hablo en off, porque creo que uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, si a lo mejor no lo diga, porque si no, obviamente, se producen interpretaciones muy antojadizas. El hablar en off creo que es otra cosa que debiera ser parte de las regulaciones. Pero sin ninguna duda, yo creo que este es un tema que lleva a esa reflexión, a esa discusión. Deberan ser votaciones secretas, contadas con los dedos de la mano, y que fueran solamente por temas de muy, muy alta relevancia, y este para nada. Yo creo que yo no tengo ningún problema de decir que voté para la segunda vicepresidencia por Jorge Uruguay, no por Pedro Velázquez. Diputado, ¿cómo queda el prestigio de la Cámara después de que, sabiendo esta situación, habiendo sido difundida por todos los medios de prensa, los diputados igual votan por el diputado Velázquez? Entonces, pasa la acusación constitucional a Harald Beyer, donde su voto era muy importante, y después de eso, los mismos diputados, no la sala, sino que era la comisión, deciden suspenderlo del cargo que la misma Cámara de Diputados le había entregado. Con todo este episodio, ¿cómo queda el prestigio de la Cámara frente a los ciudadanos? Bueno, cada uno en su rol. La comisión de ética tiene que hacer lo que nos mandara la norma y la ley que la creó, y nosotros estamos actuando sobre ese mérito. No porque nos pida la mesa o acuerdo político de tal o cual, nos da lo mismo aquello. El diputado fuese del lado que fuese, y hemos sancionado a actores políticos de todos lados, cuando no cumplen el código de las conductas parlamentarias, son sancionados. Por tanto, acá, lo bueno es que está actuando una instancia que antes no tenía el poder de resolución que hoy tiene. Lo malo es que, obviamente, esto se hubiera evitado mucho antes con decisiones más, viendo las implicancias por todos los actores políticos que lo apoyaron, pero yo creo que es un tema que ahora es parte de la historia. No se pueden cambiar las cosas para atrás, se tienen que cambiar las cosas para adelante. Creo que esto es una señal en esa línea para que todos actuemos con mucha mayor responsabilidad, porque creo que recuperar el prestigio en una instancia como esta pasa porque, al menos, cumplamos el reglamento, el código de conductas parlamentarias y de ética, que todos debiéramos conocer, y muchas veces, desgraciadamente, no es así. Y eso nosotros vamos a estar atentos para hacerlo cumplir todas las veces que sea necesario. Un par de cosas que nos quedan sobre el asunto. Lo primero es, ¿qué beneficios económicos pierde el diputado, aparte de la sanción del 12% de su dieta? ¿Pierde algún otro beneficio económico? ¿Tiene asignaciones por ser vicepresidente de la Cámara? ¿Qué pierde o qué? Sí, efectivamente, el ejercicio de la presidencia, la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia, tiene asignaciones adicionales, ya sea para asesores, para gastos de representación, uso de vehículos, conductores, etcétera, etcétera. Y todas esas son las cosas que nosotros hemos planteado también, que al quedar suspendido, debieran dejar de proveerse para el diputado, mientras no resuelva, insisto, el tema que tiene pendiente. Aquí hay un cumplimiento, una sentencia judicial, que debe resolver el diputado en tanto cuanto diputado. Y mientras no tenga eso resuelto, nuestra posición es que él queda suspendido para el ejercicio de la segunda vicepresidencia, en base al análisis de las competencias que nuestros asesores nos han dicho que tenemos. Y eso es nuestro punto de vista. ¿Y es efectivo que mañana diputados de la oposición van a pedir la censura a la mesa? Lo desconozco, eso no es tema de la competencia de la Comisión de Ética, esa es una decisión política que obviamente cualquier parlamentario, cualquier bancada puede solicitar, y la censura a la mesa está referida en el inciso tercero del artículo 22 del reglamento, y cualquier parlamentario o bancada lo puede solicitar, y si están los votos pertinentes para aquello, claro, la mesa tendrá que ser elegida nuevamente, y por eso que nosotros también hemos planteado, que exista la posibilidad, eso de acuerdo unánime los comités, con la mesa lo tendrán que decidir, que se pueda también autorizar una censura parcial, que no está permitida, pero tampoco está prohibida, porque si se acordara unánimemente no aplicar, hacer una censura parcial, no aplicar el inciso tercero inextenso como se hace alguna otra vez, podría ser un camino de solución, pero también la censura es un camino, pero que no tiene que ver con ninguna línea de acción de nuestra Comisión de Ética, que para eso no tenemos competencia, es una decisión que está radicada en la sala, cualquier parlamentario o comité parlamentario lo puede solicitar, y puede ser obviamente también un camino, pero que no tiene que ver con el accionar de la Comisión de Ética. Ya tenemos la información de que mañana oficialmente los jefes de bancada de la oposición pedirán esa censura contra la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Diputado Vallespín, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. No, gracias a usted, hasta siempre, muchas gracias.